¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña La caribeña Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes A Super Heroes llega la ñapa Gánate 50% más en tu premio De chance de tres cifras, solo debes acercarte A nuestro punto Super Heroes más cercano A tu vendedor de confesa en la región Caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplica en términos Y condiciones autorizadas de suerte Bienvenidos al sorteo número 4373 De La Caribeña Sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar Este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes Recordemos El número ganador del sorteo anterior El 0927 Así comienzan a jugar las balotas que han sido Previamente pesadas y certificadas Por los delegados de este sorteo Jugamos La Caribeña Y muchísima suerte para todos El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Super Heroes Suspide tu SOAT en Super Heroes Y obtén un descuento Además participa por bonos de gasolina Y kits de carretera Válido para el departamento del Atlántico Vigiló y controlado Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la tarde de hoy En la primera balota Tenemos el número 4 En la segunda balota Tenemos el número 0 En la tercera balota Tenemos el número 2 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 1 40-21 Es el número ganador del sorteo de hoy 8 de noviembre del año 2021 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número ¡Gracias!